Muy buenas chicos soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal Y bueno como verán este video va a ser algo corto y rápido Así que voy a decir el contexto Y es que hace un par de horas se han filtrado lo que son las cajas y ruletas que tendremos para la temporada 9 Aunque de esto debo decir que en las imágenes filtradas tanto de cajas como de ruletas Aún no muestran nada del contenido que tendrán cada una Pero si debo decir que de las ruletas se han mostrado lo que son los nombres de las armas legendarias Que tendrán las ruletas de la siguiente temporada Y aquí estarán viendo la imagen donde de primera tenemos lo que es la versión mítica de la Krik Jai del Cold War Y con esto creo que ya podemos suponer que la Krik será la próxima nueva y única arma para la temporada 9 Y digo única ya que entre las ruletas esta es la única nueva arma Por lo que podemos decir que esta al igual que la Switch Play en la temporada 7 Será la única nueva arma para la siguiente temporada También otro dato que se remorea sobre la Krik mítica Es que dicen que la skin podría llegar a ser esta versión ultra del dragón que se metió en el Warzone Y en mi opinión no sería mal en tener esta skin a Cold Mobile Pero creo que sería mejor que la skin mítica de la Krik sea una totalmente nueva Y no una reciclada de otro juego Pero eso al final ya es opinión de cada quien Y ya en las otras ruletas vendrán lo que son una Type 25 legendaria Una Faro legendaria Una Swordfish legendaria Una Dragunov legendaria Y una Zero legendaria Que esta yo creo que se refieren a la granada criogénica Aunque no puedo asegurarlo Pero si llega a serlo pues creo que esta podría venir en la ruleta reciclada del Gunso legendario Y se preguntaban pues si al final el Gunso legendario estará regresando una vez más para la temporada 9 Y ya la última cosa para acabar es que hace unos días se anunció de que a partir del viernes o sea mañana Se estará abriendo lo que es el reclutamiento de la próxima beta de la versión china En la cual dicen que se anunciarán lo que son un nuevo mapa y un nuevo juego Que este último no sé si se refieren a un nuevo modo o de un juego nuevo que aún no sabemos Pero bueno eso creo que aún lo sabremos cuando salga la próxima beta del juego Y bueno gente eso es todo por el video de hoy Como vieron esas fueron las próximas legendarias y mítica que tendremos para la temporada 9 Además que con los de la beta ya habrá que estar atentos porque de seguro Dentro de muy poco ya estarán abriendo el próximo servidor de pruebas Donde veremos los contenidos que se vendrán tanto para la temporada 9 como para la temporada 10 Así que bueno gente hasta aquí el video y si les gustó déjenme un buen like Compartan si les agradó y sobre todo de dejar su opinión en los comentarios Bueno sin nada más que decir muchas gracias por verme y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!